El régimen castrista le da luz verde a Varadero, el principal destino de sol y playa de Cuba, estará listo para recibir turistas internacionales desde este 15 de octubre. Durante un recorrido por algunas obras vitales para el desarrollo turístico del polo y su preparación para recibir a clientes internacionales, 12 hoteles ubicados en la península de Icacos tendrían, según informaron los medios castristas de prensa, la aprobación higiénico-sanitaria para esperar la llegada de vacacionistas extranjeros, que en una primera etapa lo harían por el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez. En tiempos de coronavirus, el régimen apuesta por el turismo de sol y playa, en momentos que el sector se replantea la eficacia de estos destinos. Esa política de aislamiento, de colocar a los turistas en los callos y separarlos de la realidad, bueno, pues no funciona porque uno de los puntos fuertes del turismo cubano es precisamente el contacto con la gente y si el viajero procedente de Canadá o de Alemania o de España, no va a tener esa opción, lo más seguro es que no se venga a llegar a Cuba un traslado lejano, sino que a lo mejor se quede en Canarias o se quede en las zonas del norte de África. Hasta el momento, no han sido autorizados los vuelos desde el exterior a las principales ciudades cubanas. Solo un par de ellos han llegado a los callos ubicados al norte de la isla, que ya habían sido autorizados a recibir turistas. Pasamos paña todos los muebles, utilizamos el cloro, desinfectamos todo el baño. En tiempos de coronavirus, el gobierno intenta captar turistas víspera del inicio de la llamada temporada alta, es decir, la llegada de los meses invernales, aun cuando vaticina, que este será un año crítico respecto al número de viajeros que lleguen a la mayor de las Antillas. De acuerdo al ministro de Turismo de la Junta Militar de La Habana, el flujo de turistas se verá mermado en un 75% para este año. Se le puede dar dos lecturas, una que sea más y estén bajando la cifra, o la que yo creo que están tratando de exagerar la situación para poder llorar miseria y justificar todos sus fracasos y todos sus errores. Muchos expertos apuntan que el régimen se justifica en la pandemia, pero que ya el turismo había cerrado 2019 con un descenso interanual de 9.3%, y el inicio de este 2020 ya estaba en números rojos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.